Ahora les contamos que según el Ministerio del Interior, de las 900 cantores de muertes violentas ocurridas en el país durante el 2016, más del 50% estuvieron relacionadas a la violencia interpersonal. Sin embargo, en la dirección Zonal 8 de la DINASED, el mayor porcentaje está vinculado al crimen organizado. Liquidar las estadísticas del sicariato no es tarea de corto aliento, y en la DINASED lo saben. A nivel nacional se cometieron 914 muertes violentas, el 50% por violencia interpersonal. Más son problemas de violencia intrafamiliar, más violencia por líneas, entonces el agresor o el presunto sospechoso está dentro de ese entorno. Pero esa estadística se invierte en la Zona 8, comprendida por Guayaquil, San Borondón y Durán. De los 211 asesinatos, el 63.3% estuvieron vinculados a la violencia criminal. Según el coronel Ceballos, el microtráfico y la parcialización del ilícito negocio es la punta del ovillo. Por la lucha de territorio y por la disputa del expendio de la droga en determinados sectores. Esto, además del robo a personas que registran algunos eventos más altos que el resto de causas. Eso en lo cuantitativo, pero el psicólogo clínico Jorge Luis Escobar explica que en términos cualitativos, la violencia es transversal, obedece a una naturalización de la conducta beligerante. Toma un valor que antes, siendo negativo, se torne positivo. Por eso la estadística, a mí me diría, en las zonas donde hay mayor cantidad de incidencia criminal, van a hacer uso de lo que es una herramienta habitual en casa. O sea, con violencia te educo y con violencia mantengo y sostengo un síntoma de un proceso anárquico social como la delincuente. Agrega por ello que mientras existan bandas que pretendan capitalizar las carencias afectivas y económicas en los adolescentes. Podemos caer en escenarios nuevamente de terrorismos en donde para poder obligar a otro a pensar igual, asesines a alguien de la familia y las formas de intolerancias religiosas o cosas así que vemos en otros países. De ahí que el diálogo y la prevención serán armas letales contra la confrontación social, informó Jorge Escobar.